Bueno, bienvenidos. Esta clase corresponde a la parte asincrónica de la clase del lunes 28 de junio de inglés para la licenciatura en enfermería de la sede Ashen. En este vídeo les vamos a explicar la consigna para realizar el trabajo práctico número 2 y vamos a hacer una especie de tutorial con algunas de las partes correspondientes a la búsqueda del artículo de investigación. Para empezar vamos a hacer algunos comentarios generales relacionados al trabajo práctico evaluativo número 2. Como ya les adelantamos, este es un trabajo grupal que debe resolverse en grupos de 4 o 5 personas. Los grupos no los vamos a asignar nosotros, ustedes se van a encargar de contactarse con algún compañero, es importante que recuerden que no vamos a aceptar trabajos prácticos realizados de manera individual o de mayor o menor cantidad de estudiantes. Entonces les pedimos que no nos pregunten si podemos ser 2, 3, si podemos ser 6, no. 4 o 5 personas, ese es el número del trabajo práctico evaluativo número 2. Les recomendamos que si no tienen con quién hacerlo, hagan una búsqueda, o sea, se busquen ustedes a través de las redes sociales de los grupos WhatsApp que puedan tener, o en el grupo de Facebook pueden escribir, por ejemplo, bueno, somos 2 integrantes para un grupo, nos faltarían 2 o 3 personas más, y de esa manera ustedes se van a ir organizando para armar los grupos. La fecha de entrega de este trabajo práctico es el 9 de agosto, luego del receso invernal, pero antes de comenzar las clases va a ser la fecha de entrega del trabajo práctico número 2. Les pedimos que antes de empezar a resolverlo, vean este tutorial, este video, sobre cómo realizar búsquedas en la biblioteca electrónica del MINSID y algunas sugerencias para trabajar en grupos de manera remota. Este trabajo práctico consta de dos partes. Una primera parte del trabajo corresponde a la parte de búsqueda online. En esta parte van a tener que buscar en la biblioteca electrónica del MINSID un artículo académico de enfermería, que esté en inglés, y en la segunda parte les damos algunas consignas de trabajo para trabajar y evaluar aspectos de la lengua, lo que incluye comprensión general, división en bloques de lectura, frase nominal y funciones de ING, es decir, todo lo que vimos en el primer cuatrimenio. Bien, vamos entonces a la primera parte del trabajo práctico número 2, que es la parte de la búsqueda online. La consigna acá es, primero que decidan el tema en el grupo, una vez que esté el grupo conformado, decidan sobre qué tema les gustaría investigar, y piensen en las palabras clave que utilizarían en inglés para realizar la búsqueda. Por ejemplo, si desean buscar información sobre úlceras por presión, van a tener que utilizar los términos en inglés, pressure ulcers, por ejemplo. Si fuera, no sé, diabetes, utilizarían la palabra diabetes. O, no sé, lo que sea que elijan. Primero tienen que conversar y ponerse de acuerdo con el tema. Luego van a visitar la biblioteca electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la cual llamamos Biblioteca del MINSIT, que ahora les voy a mostrar cómo acceder. Van a seleccionar un artículo de su interés, es decir, una vez que eligen el tema, van a buscar un artículo de investigación, y lo van a descargar en sus dispositivos. Les pedimos que además copien el link de acceso, porque muchas veces el material que está disponible en Internet, incluso en una biblioteca electrónica, está disponible por un tiempo. Y luego, si lo tienen que volver a utilizar, no lo pueden volver a encontrar. Entonces, para asegurarse de que no les pase eso, y además para que ustedes puedan trabajar con el artículo sin tener que estar conectados, les pedimos que lo descarguen en sus dispositivos y que copien en algún archivo el link de acceso a la página de donde lo sacan. También les vamos a mostrar cómo hacer. ¿Qué van a hacer en esta primera parte? Luego de que eligen el tema, realizan la búsqueda y eligen un artículo del tema, van a encontrar seguramente un montón de artículos del tema, van a elegir uno, les vamos a pedir que respondan estas dos o tres preguntas. ¿Por qué eligieron este texto? Es decir, ¿cuál fue el criterio de selección de ese texto, del tema del texto y del texto en sí? ¿Qué les aporta ese artículo como futuros enfermeros profesionales, o como futuras enfermeras profesionales? Y luego que nos cuenten de qué revista académica fue extraído el artículo y quiénes son los autores. Recuerden que dentro de una biblioteca, o de un repositorio, o de una base de datos, van a encontrar muchísimas revistas electrónicas, revistas académicas, de la especialidad, por ejemplo, de enfermería. Si entonces nosotros ya sabemos que lo van a haber sacado de la biblioteca del MINSID, lo que les pedimos es que nos digan de qué revista académica fue extraído el artículo, y que nos digan además quiénes son los autores, y tal vez dónde trabajan, qué sabemos de estos autores. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el artículo que ustedes elijan? Como primera medida tiene que estar escrito en inglés, sin una traducción publicada en español, si esto ocurre, por ejemplo, mucho con la revista Cielo, la revista Cielo tiene casi todos los textos traducidos al español, o al portugués, nosotros no recomendamos esa revista porque tiene muchos errores. Si bien puede ser que los temas sean interesantes, pero tiene muchos errores en la versión en inglés. O sea que para el tipo de trabajo que tenemos que hacer acá en la materia, no les sirve, sí tal vez para investigar. Además tiene que estar publicado en una revista de enfermería, les pedimos que eviten revistas de medicina, que son más complejas, que tienen otro enfoque, vamos a trabajar con revistas académicas de enfermería, que sean de acceso abierto. Ahora les voy a mostrar cómo reconocer cuando una revista es de acceso abierto, y qué quiere decir, que no tengo que pagar. Sí, es muy muy frecuente que ustedes puedan encontrar algún artículo interesante, leen el abstract, es decir, el resumen, y cuando lo quieren descargar, como no es de acceso abierto, tienen que pagar. Sí, entonces. La idea es que ustedes aprendan a buscar material de acceso abierto, en el cual no tengan que pagar ningún tipo de... Digamos, de nada, de suscripción o nada, para poder acceder. Además tiene que ser un artículo de investigación. Ustedes saben que en una revista de investigación, o académica, no solamente se publican artículos de investigación. Hay otros tipos de artículos, como las revisiones literarias, como los casos clínicos, como las editoriales. Nosotros vamos a trabajar solo con artículos de investigación. Es decir que en ese texto, arriba del texto, en el encabezado, por lo general, tiene que decir Research Article, o tal vez Original Article. Research Article, Original Article, son cualquiera de los dos términos que van a encontrar en inglés para identificar un artículo de investigación. Si tengan cuidado, eviten descargar artículos que sean Reviews, que sean Literature Reviews, es decir, Revisión Literaria, u otro tipo de artículo académico. Nos vamos a enfocar solo en los de investigación. Bien. ¿Cómo realizo una búsqueda en una biblioteca electrónica, o específicamente en la Biblioteca Electrónica del MINSIT? Primero les contamos brevemente lo que es la biblioteca. La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología es una biblioteca sin colección física, es decir, se accede totalmente por Internet, íntegramente por Internet. Ahí en pantalla tienen el link para entrar. Y por esta vía, por esta biblioteca, se pone a disposición de sus usuarios textos completos de artículos de publicaciones científico-tecnológicas en las diversas áreas del conocimiento. Hay de todas las áreas del conocimiento, de todas las disciplinas. De turismo, de economía, de ingeniería, de medicina. Hay también obras monográficas de texto completo, estándares en texto completo, bases de datos, resúmenes. Hay mucha información disponible en la biblioteca. Entonces, vamos a ver juntos, ahora les voy a mostrar juntos cómo se utiliza, voy a dejar de compartir esta pantalla, y vamos a pasar a compartir la pantalla de la Biblioteca Electrónica del MINSIT, para mostrarles un poco qué es lo que van a ver cuando ingresen. Entonces, primero, ¿cómo ingreso? Copian la dirección, copian el link que estaba en la pantalla que les mostramos recién, cuando ingresan a ese link van a entrar a esta página, este es el formato que tiene la página, es del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y tiene muchas cosas, pero ahora nos vamos a enfocar solamente en esta búsqueda. Va a decir el Portal Argentino del Conocimiento Científico, si ustedes bajan, van a encontrar diferentes maneras de buscar. Buscar en los catálogos de la biblioteca, y buscar documentos. Esto es una búsqueda que nosotros no vamos a realizar, pero es cuando ustedes necesitan un documento en particular, uno específico, y entonces acá seleccionan el recurso y los tienen que solicitar, a través de un servicio de préstamo interbibliotecario. Y la descarga de contenidos de acceso abierto se identifica con este candadito, y en ese caso se puede realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Hay muchas más cosas disponibles desde el IP de la Universidad de Comahue, o de muchas otras universidades, porque las universidades tienen acuerdos y están suscriptas. Entonces, cuando trabajábamos desde la Facu, lo que nos pasaba muchas veces era que, entrando con su computadora, pero con el IP de la universidad, encontraban un montón de artículos y luego no los bajaban en su dispositivo, y luego cuando llegaban a sus hogares no los podían ver, porque no eran de acceso abierto a todo público. Entonces, ahora que estamos cada uno en su casa, vamos a trabajar solamente con los del candadito naranja abierto. Nosotros no vamos a buscar un documento específico, porque ustedes son quienes van a elegir el tema, entonces donde dice Buscar en los catálogos de la biblioteca, van a seleccionar un catálogo, van a hacer clic aquí, y les va a desplegar una pantalla donde les muestra diferentes opciones. Revistas, libros, estándares, conferencias, diferentes tipos, diferentes géneros académicos. Nosotros lo que estamos buscando son revistas, que por supuesto van a ser revistas académicas. Si entonces, ustedes acá, donde dice Revistas, van a poder tildar qué tipo de revistas, de qué disciplina, entonces ustedes van a poner aquí Nursing. Si van a escribir la palabra Nursing, y donde pongan Buscar, los va a redirigir a todo el catálogo de revistas académicas de enfermería que están disponibles en esta biblioteca. Si entonces, las publicaciones periódicas, es decir, las revistas, acá está el catálogo de títulos suscriptos, es decir, por ejemplo, los que se pueden ver desde una universidad o desde alguna institución, y las de acceso abierto. Nosotros vamos a buscar las de acceso abierto. Entonces, fíjense que acá abajo les va a mostrar acceso abierto, títulos en curso, títulos cerrados, colección completa, algunos recursos que tienen acá abajo. Fíjense que ustedes acá, yo todavía no busqué nada, pero ya sé que estamos solo en las palabras que aparecen en la identificación de la revista, que es Nursing. Entonces yo voy a mirar y tengo un montón de revistas. Tengo Accident and Emergency Nursing, tengo Advances in Family Practice, tengo Advances in Nursing. Fíjense que esta tiene el candadito naranja abierto, quiere decir que esta es de acceso abierto, acá van a poder acceder. En cambio, estas otras, tienen muchos de los artículos, digamos que son pagos, solo pueden encontrar ustedes el abstract del artículo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a filtrar, fíjense, de enfermería, todo lo que hay en la colección. Tienen 20.900 de acceso abierto, entonces ustedes van a tildar acá donde dice acceso abierto, van a utilizar ese filtro para que solamente les muestre las revistas de enfermería, de Nursing, porque van a estar en inglés porque lo pusimos en inglés, que son de acceso abierto. Entonces van a elegir una. Pueden hacer una búsqueda buscando en varias, ¿no? Van a buscar, ahí está esa Advances in Nursing, acá hay una que se llama Aporia, de Nursing Journal, sí, acá hay otra, Asian Pacific, van a elegir, ¿no? Van a recorrer las que hay, hay de diferentes lugares, y van a ingresar a una. Entonces supongamos que yo quiero entrar a esta, BMC Nursing. Hay algunas que son más generales, y en cambio hay otras que son de algún país en particular, hay otras que son, por ejemplo, qué sé yo, solo de oncología, como esta, entonces ahí van a encontrar todos de oncología, hay otro que es de investigación enfermera, si hay otras que son de avances en enfermería, tal vez el título de la revista, si les dé alguna pista, de si van a poder encontrar el tipo de artículo que están buscando. Entonces, supongamos que vamos a entrar a BMC Nursing, si acá tenemos alguna información, la fecha de inicio, las suscripciones en curso, el periodo de acceso, desde enero del 2002 hasta el presente, o desde octubre del 2002 hasta el presente, y acá donde tiene las flechitas esas, van a acceder directamente a la revista. Es importante que ustedes, en esta búsqueda, tengan en cuenta también la fecha de publicación. Siempre es mucho mejor elegir artículos que tengan cierta, que estén actualizados, que no sean del 2002, salvo que ustedes quieran hacer un recorrido de todo lo que se ha investigado en el tema desde el 2000 hasta la actualidad, no van a ir a buscar una revista del 2010, por ejemplo. Si ya estamos en el 2021, ha pasado mucho tiempo. Entonces, pueden elegir la fecha. Aquí ya nos mandó a la revista BMC Nursing, donde yo tengo siempre aquí información acerca de la revista. Entonces, donde dice Search, que es búsqueda, puedo realizar una búsqueda por tema, puedo explorar las revistas, donde dice About, van a encontrar información acerca de la revista, cómo está, digamos, cuáles son las formas de revisión que tiene. Bueno, mucha información. Artículos. O pueden buscar, también en esta lupita, donde dice Buscar artículos dentro de esta revista. Journal, recuerden que es revista. Aquí abajo tienen también alguna información acerca de los objetivos y el alcance de la revista esta que tienen. Y de este lado tienen una lista de artículos recientes. Eso sirve para buscar, por ejemplo, acá van a encontrar muchos del COVID. Pero, por ejemplo, que ustedes van a buscar algo de, habíamos puesto el ejemplo de Pressure Elcers. Entonces ponen acá, Pressure Elcers, que es el tema del que están buscando. Ya eligieron el tema, ya eligieron la revista, van a elegir ahora, van a buscar ahora artículos del tema que eligieron. Entonces, ponen ahí, en la lupita, y acá los manda, fíjense que hay 66 artículos que tienen la palabra o la frase Pressure Elcers en sus títulos. Hay un montón. Entonces ustedes acá van a mirar, van a leer los títulos, y van a elegir, por ejemplo, no sé, van a decir, a ver, que tiene que decir que es Research Article. Recuerden esto. Este es Research Article, este es Research Article. Sí, fíjense que casi todo... Pero este, por ejemplo, dice Study Protocol. Este es un estudio de protocolo, o un protocolo de estudio, mejor dicho, y este no le sirve. No le sirve porque es un protocolo de estudio, porque además es del 2011, está medio, ya medio viejito. Entonces vamos a ir a buscar uno que sea un poquito más actualizado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno que dice Research Article, y es del 2017. Dice Full Text, lo que quiere decir que tenemos acceso al texto completo, tiene la posibilidad de descargar el PDF, y entonces este sería un artículo que les sirve. Entonces ustedes van a ir mirando, y van a elegir. Acá hay uno del 2020, este podría ser interesante. Entonces, se trata del conocimiento de los enfermeros de las úlceras por presión, y sus factores asociados, en una universidad que se llama Hawassa, perdón, en el... At Hawassa University, Comprehensive Specialized House, en el hospital, hay un especial específico de Hawassa, que es un hospital especializado, integral de la Universidad de Etiopía. Bueno, supongamos que entramos a esto. Eligen ese artículo, puede ser que pase que no les guste y tengan que seguir buscando. Entonces, acá sabemos, nuevamente tenemos arriba, que es un artículo de investigación, versus otro tipo de artículo, que es de acceso abierto, y la fecha de publicación, que es del 2020, o sea que es bastante actualizado. Tienen el título, tienen los autores, si esto que se mueve es porque los va a mandar a la información acerca de estos autores. Tienen información de la revista, tienen el artículo, el número de artículo, tienen aquí la posibilidad de citar el artículo con diferentes normas, con las normas APA, bueno, con las diferentes normas. Tienen el abstract, aparece el abstract, este es un abstract estructurado, se acuerdan que vimos que el abstract estructurado, se divide en antecedentes, métodos, resultado y conclusión, y luego viene el artículo completo. No resulta tan cómodo leerlo, el artículo completo, desde acá. Lo que les conviene es apretar aquí donde dice Download PDF, y entonces les descarga el PDF, y tienen toda esa información en un PDF que pueden ustedes guardar en su computadora. Para copiar el link de acceso, se van a parar, una vez que eligieron el artículo, se van a parar aquí, y van a pintar, y van a hacer clic derecho, copiar. Y entonces de esa manera ustedes copian el link de acceso directo al artículo que eligieron, y luego van y lo copian en el trabajo práctico, por ejemplo. Bien. Vamos a volver entonces a eso que les mostré recién, es la manera de acceder a los artículos de investigación. Una vez que eligieron el artículo, una vez que lo descargaron al PDF, una vez que copiaron el link, que se aseguran de que no lo van a perder, comienzan a trabajar con las consignas de trabajo. ¿Qué les pide el trabajo en la segunda parte? Que copien el título del artículo seleccionado, que lo dividan en bloques de lectura, y que brinden una versión en español del título del artículo. El punto número dos les pide que copien el abstract del artículo y que resuelvan con el abstract, no se vayan más allá, no vamos a trabajar por ahora o todavía con las otras secciones del artículo, solo con el resumen, les pedimos que resuelvan estas consignas. La consigna A les pide que en español expliquen de qué se trata el artículo, qué se investigó, qué metodología se utilizó, y qué se observó con esa investigación o cuáles fueron las conclusiones. A veces el abstract tiene las conclusiones y otras veces no las tiene. Si entonces, que hagan una explicación, un resumen, no que traduzcan el abstract, sino que hagan una síntesis o un resumen en español de lo que se trata el artículo, de lo que les cuenta el abstract, diciendo, bueno, cuál fue el tema de investigación, qué metodología se utilizó y cuáles fueron los resultados, las conclusiones, etc. Luego les pedimos que resalten en el abstract todos los casos de ING que encuentren. Seguramente van a encontrar un montón. Si resaltan todos y luego van a elegir de todos los que resaltaron tres oraciones con casos o con funciones de ING diferentes. Es decir, si tienen 10, ahora les voy a mostrar un ejemplo, si tienen 10 casos de ING, traten de asegurarse que las tres oraciones que elijan sean diferentes funciones. Una que sea, por ejemplo, ING al inicio de la oración, ING después de preposición, ING como premodificador, etc. Lo que van a hacer es elegir la oración completa que contiene la ING y brindar una versión en español de toda la oración que incluye la palabra. No solo la frase o la palabra, sino toda la oración que contiene la ING y que especificen, les pedimos que especificen qué función cumple la palabra con ING en cada uno de los casos. Es decir, la respuesta al punto 2B van a ser tres oraciones completas con casos de ING donde ustedes, además de brindar la versión en español para lo cual probablemente van a tener que dividirla en bloques, además especificen qué función cumple cada caso de ING. Acá tenemos un ejemplo. Yo hice una búsqueda, me fijé que diga research article, artículo de investigación, que sea de acceso abierto, acá tengo el título de la revista y tengo el abstract, que generalmente aparece en un recuadro. ¿Qué me pide el primer punto? Que copie el título del artículo seleccionado, que lo divide en bloques de lectura y que brinde una versión en español. Copie el título Shared Clinical Decision Making Experiences y Nursing Equalitative Study, luego de dividir en bloques la versión en español. Experiencias de toma de decisiones clínicas compartidas, un estudio cualitativo. Luego de eso, el punto 2 nos pide que copiemos el abstract y que resaltemos todos los ejemplos de ING. Fíjense en este abstract la cantidad de ejemplos que hay con ING. Un montón. Ubico todos, resalto todos, sin embargo voy a elegir tres. Pero para eso tengo que mirar, por ejemplo, acá, Shared Decision Making, acá funciona como sustantivo núcleo. Y se Patients are Nursing Concepts, acá es un premodificador. And Patients for Making Treatment Decisions, acá es ING después de preposición. Así van a ser con todos. Hasta encontrar tres con diferentes funciones. Copian esa oración, la oración completa, que tal vez tenga más de un caso. Entonces, acá nos quedó, por ejemplo, Shared Decision Making is a Patient Centered Nursing Concept that emphasizes the autonomy of patients. Entonces, voy a identificar las funciones, sustantivo núcleo y sustantivo premodificador, y voy a brindar una versión en español, la toma de decisiones compartidas, es un concepto de enfermería centrado en el paciente, que enfatiza la autonomía de los pacientes, y además aquí también yo resalté, pueden hacerlo, cómo queda la versión en español de la palabra, como Decision Making, Making es sustantivo núcleo, la toma de decisiones, y así con todo, elegí una donde teníamos sustantivo núcleo y sustantivo premodificador, otra donde la ING funciona como después de la preposición, y entonces la voy a traducir como un infinitivo, en este caso teníamos uno que era como sustantivo premodificador, que ya estaba, pero no importa, porque además hay otro que es como ING como postmodificador, ¿sí? In this study we explored the experiences of clinical nursing staff participating in SDM, en este estudio exploramos las experiencias del personal o del equipo de enfermería clínica que participa o que participaba en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que tienen que hacer con el abstract. Bien, tal vez se estén preguntando cómo trabajar en grupo de manera remota, ¿sí? No es que nosotros les estamos pidiendo que se reúnan físicamente los cuatro o cinco integrantes del grupo, ¿sí? Y menos en este contexto. Entonces, ¿qué recursos tienen para trabajar de manera remota? Bueno, uno de los recursos más frecuentes es el Google Drive, donde ustedes van a identificar en sus computadoras o en sus celulares este ícono, este simbolito de Google Drive, este les permite crear documentos compartidos, pueden trabajar juntos o por separado, es decir, en el mismo momento o en diferentes momentos, porque todos los cambios que van haciendo quedan registrados automáticamente, no hace falta guardar el documento, pueden dejarse comentarios, y si están todos conectados, ahí les voy a mostrar en el mismo momento, pueden chatear también. Sí, entonces, ahí les voy a mostrar, por si alguno no lo conoce, tal vez, bueno, tal vez lo conozcan y les resulte reiterativo el video, pero nos queremos asegurar de que todo el mundo esté en condiciones de poder resolverlo. Entonces, si eligen trabajar con el Google Drive, van a buscar en sus dispositivos, ya sea la computadora o el celular, el icono de Drive, si bien lo que van a ver en el celular no es igual a la computadora, el formato es diferente, pero la manera de llegar a hacerlo es lo mismo, y van a poner nuevo, entonces, ahí donde dice nuevo, eso les permite crear justamente un nuevo documento. Cuando ustedes ponen nuevo, acá me está tardando un poco la conexión, les va a dar la posibilidad de crear o subir un archivo, crear o subir una carpeta, si ustedes eligen el archivo, les va a dar la posibilidad de hacerlo con diferentes formatos, a ver si me abre, ahí me está abriendo, fíjense, pueden crear una carpeta, pueden subir un archivo que ya tengan en sus dispositivos, pueden subir la carpeta, y les da la opción del formato, entonces, documentos de Google, es como si fuera un Word, tienen también las hojas de cálculo como si fuera un Excel, no les va a servir para esto, tienen presentaciones, formularios, ustedes van a crear un documento, entonces, cuando hacen click en el documento, les va a abrir una hoja donde ustedes van a poder empezar a escribir, pero en realidad lo que les quiero mostrar es, por si no lo saben, cómo compartir el documento, si entonces, ustedes, a mí acá todavía no me lo habilita porque está cargando, pero ya se puede ver acá en grisecito, acá está, que dice compartir. Lo primero que van a hacer es ponerle el título al documento para que no se les pierda, ¿sí? Donde dice documento sin título, van a escribir ahí el título del trabajo práctico de la manera que ahora les voy a explicar, ¿sí? Todos los trabajos prácticos número 2 van a ser presentados con el apellido de los cuatro o cinco integrantes antes de TP2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Lineares, Pesuti, Bernal, Torres, Davico, TP2. Esa va a ser la manera de presentarlo para que no se nos mezclen a nosotros los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, le ponen el título, escriben acá, y acá donde dice compartir, si ustedes van a compartir el documento, va a haber solo un integrante del equipo que va a compartir el documento, que va a crear el documento, perdón, y lo va a compartir con sus compañeros. Bueno, acá no me deja porque no escribí nada ni le puse el título, acá. Y ustedes acá lo que tienen que tener en cuenta es, van a poner el Gmail de su compañero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo se lo compartiera a Gabriel, pondría su dirección, que acá me la despliega, ¿sí? Entonces yo pongo la dirección de con quién quiero compartirlo, y ahí se me cerró, lo que es importante que ustedes, el que crea el documento, el que lo, digamos, el que lo quiere crear, tenga en cuenta que acá, cuando ustedes lo comparten, tienen que habilitarle, yo voy a hacer, yo lo estoy inventando, lo estoy creando, dice propietario, tienen que habilitar a todos para poder editar. Si ustedes no despliegan acá donde dice editar, ¿sí? Que el otro lo puede editar, cuando ustedes comparten a sus compañeros el documento, el documento le va a llegar como solamente de lectura, no va a poder hacer nada con ese documento. Si entonces, ponen ahí el Gmail de sus compañeros, es recomendable que el correo sea de Gmail porque a veces cuando es, por ejemplo, un Hotmail o un Yahoo, a veces no los deja trabajar, no se los abre. Bueno, y ahí entonces donde dice propietario ahora va a aparecer el nombre de todos los compañeros y ustedes los van a habilitar para que puedan editar, que puedan editar, que todos puedan editar. Entonces, empiezan a trabajar, si hubiera otras personas aquí conectadas, las verían acá arribita, si estaría la fotito de las personas, con esto pueden escribirse comentarios, por ejemplo, si yo estoy trabajando ahora y mi compañero empieza a trabajar mañana, me deja algún comentario ahí, si ahora en este momento hubiera otra persona conectada, me habilitaría también acá arriba la posibilidad de chatear. Bueno, tal vez no les estoy diciendo nada nuevo, pero queríamos asegurarnos de que todos sepan cómo usar un documento, cómo crear un documento en Drive. Bien, esa sería una de las opciones, tal vez la más cómoda, pero también, otra opción que también no es mala idea, es que ustedes directamente hagan encuentros virtuales que se junten entre ustedes y hagan encuentros virtuales con cualquier plataforma que les permita compartir pantalla, así como yo hago, entonces, hago un link con mis compañeros con Google Meet o con Zoom o con Whereby o con cualquier plataforma que usen, comparten pantalla y van construyendo juntos la resolución del documento, incluso como hice yo recién en el Zoom, les mostré la pantalla de búsqueda de la biblioteca del MinSit, pueden hacer eso, se conectan todos, uno comparte pantalla, recuerden que abajo hay una flechita verde, al menos en el Zoom, que dice compartir pantalla, quienes pueden compartir, y ahí pueden habilitar donde dice todos pueden compartir, y entonces, bueno, uno comparte pantalla, hacen la búsqueda del MinSit, abren un documento de, digamos, Word, o lo que sea, y ahí empiezan a trabajar en grupo y a construir juntos las respuestas del trabajo práctico número dos. Bien, comentarios finales, y antes ya de despedirnos, una vez que están resueltas las consignas, un solo integrante del grupo debe subir el archivo a la PEDCO como tarea. En la PEDCO va a haber habilitado un espacio, que es el que tiene el espacio de tarea, seguramente lo conocen, que es como si fuera un documento con una manito de entregar la tarea, y ese va a tener el título subir aquí el trabajo práctico número dos. Solamente un integrante del grupo va a subir el trabajo, ¿sí? Entonces, para asegurarnos de no olvidarnos de nadie, para que no se nos mezclen, un requisito va a ser que el nombre del archivo sea el apellido de todos los integrantes del grupo más trabajo práctico número dos. Por ejemplo, PESUTI, LINEARES, TORRES, DABICO, TP2. Ese va a ser el nombre del archivo, del documento. Por favor, no me pongan TP2, porque imagínense que ustedes son 200 y para ustedes, para los 200, es TP2. Entonces, si ustedes le ponen de título trabajo práctico número dos, para mí es imposible saber de quién es. Entonces, nombre de archivo, el nombre de los cuatro o cinco integrantes más TP2. El encabezado del documento o la carátula del documento sí debe incluir el nombre completo de los cuatro integrantes. No el nombre del archivo, porque si no va a quedar demasiado largo. Entonces, PESUTI, LINEARES, TORRES, DABICO, TP2, y en el encabezado o en la carátula van a poner PESUTI, LUCIANA, LINEARES, ARTÍCULO SELECCIONADO. Nosotros tenemos que poder entrar para ver de dónde lo sacaron, toda esa información. Nos van a incluir el link de acceso al artículo, las respuestas al punto cuatro de la primera parte, lo ponemos acá para que no se olviden, porque como la primera parte es más que nada una conversación grupal, elegir, hacer la búsqueda, capaz que se olvidan que hay un punto cuatro donde les hacemos algunas preguntas de los criterios de selección, y entonces van a incluir el link de acceso, las respuestas al punto cuatro, y el desarrollo completo y detallado de las consignas de la segunda parte. Copian el título, lo dividen en bloques, la versión en español, copian el abstract, identifican los casos de ING, eligen tres oraciones completas, las dividen en bloques, las traducen y nos dicen cuál es la función de la ING en cada caso. ¿Bien? Recuerden entonces que la fecha de entrega es el 9 de agosto y la forma de entrega es a través de la PEDCO, donde dice subir trabajo práctico número dos. La clase que viene, es decir, la clase del 5 de julio, vamos a responder todas las consultas, todas las dudas relacionadas con este trabajo práctico o con las maneras de realizar las búsquedas. Así que bueno, nos despedimos y les deseamos que les vaya muy bien con la realización del trabajo práctico número dos. ¡Gracias! La clase que viene